Pamela Anderson rompió el silencio y confesó porque se separó de su ahora expareja, Adil Rami. A través de su cuenta de Twitter la actriz de «Guardianes de la Bahía» aseguró que por los últimos dos años, Rami la engañó con su exesposa, con quien tiene gemelas. Lo acusó de llevar una doble vida. Al respecto, Adil explicó en su cuenta de Instagram que siempre ha mantenido una relación cercana con Sidon y Biemont, la madre de sus gemelos y Maddie, nacidos en 2016. Vio este post en Instagram una ruptura que no se ha hecho fáciles. Como siempre dan sus situaciones, la emoción puede prenderle de sus edificios y exprimir de estos excesivos. Pamela es una persona entera que le respete profundamente, que ha de sus convicciones, que es sincero, dan sus combates, y por que me enamora tuyos y te es sincero. Se es que le toques retenir. Y no pensé que nos debemos debo leer nuestra intimidad, nuestra historia, que le regalé que nos. Surce point, je tiens dependant a feir la lumière. En algún caso y en MNDWB, este simplemente atachea a preservar una relación, pero en avec mes enfants, set leur, merci don y pur, que llegar de un profundo respect. Se es que ahora es duetre plus transparente, dan set relation ambiüe. Je la sumé. Je reste et resterai fidel a mes valeurs et aux convicciones qui sont les miennes et se experimenta dans mon engagement pour l'association arroba solidarité fms qui est, tu yur sosifor. Je suis fier d'avoir participé a cette grande et belle campagne, qui a pu faire connaître l'etra belle excepcional des et association et des 6 membres. Je suis fier d'avoir participé et la discussion. El jugador del Olympique de Marsella escribió en su Instagram lo siguiente. Un descanso nunca es fácil. Como a menudo en estas situaciones, las emociones fuertes pueden hacerse cargo. El futbolista aseguró que Pamela es una persona completa, a quien respeto profundamente, tiene convicción, es sincera, mi amor por ella siempre ha sido sincero. Eso es lo que quiero recordar. No creo que debamos revelar detalles de nuestra vida privada, nuestra historia, y aseguró no tener una relación con su exesposa. No llevo una doble vida, simplemente quiero preservar una buena relación con mis hijos y la madre de ellos, Sidone, por quien tengo un profundo respeto. Pamela explotó contra Ramil en Instagram. Pamela acusó al jugador del Olympique de Marsella de haberla engañado, publicando un emoji con el corazón roto junto a una imagen en blanco y negro de la expareja. Escribió, es difícil de aceptar. Los últimos, más de, dos años de mi vida han sido una gran mentira. Me engañaron, me hicieron creer, estábamos enamorados, y continuó. Él solía bromear con otros jugadores que tenían novias en apartamentos cerca de sus esposas. Él llamó a esos hombres monstruo. Pero él es peor, él mintió en todo. ¿Cómo es posible que controle el corazón y mente de dos mujeres de esta forma? Estoy segura de hay otras. Es un monstruo, con información de Daily Mail. También te puede interesar, Reino Unido, eres la perra de Estados Unidos. Pamela Anderson defiende a Julian Assange. Teleformula en vivo. Let's block a des. Guay. ¡Gracias!